Hola amigos de YouTube, bueno, vamos a ver un tutorial de cómo instalar la nueva versión de Android 4.2.1 en el Samsung Galaxy S3. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es copiar dentro del terminal los archivos necesarios, que son la ROM y las Google App. Una vez que tengamos esto copiado dentro del terminal, nos aseguramos que lo tengamos bien copiado. Vamos a ir al explorador de archivos que nosotros tengamos. Bueno, yo lo tengo dentro de una carpeta llamada ROMs y en CyanogenMod 10.1. Aquí lo tenemos, son estos dos archivos los que tenemos que copiar. Nos aseguramos de que están bien, los hemos probado antes en el PC, de que el archivo zip está correcto, está completo. Podemos probar abrirlo con el WinZip, con el WinRAR para ver si realmente está correcto. O bien con algún explorador de archivos de Android, como puede ser el S-File Explorer, que este va muy bien. Le damos a este archivo, le decimos abrir con el S-VisorZip y comprobamos que el contenido que hay dentro del archivo es este. Simplemente que veamos que lo abre, quiere decir que está bien descargado el archivo. Igualmente con el de las Google App. Le decimos abrir con esto y vemos que dentro tiene esto. Vale, los dos archivos tal cual, es decir, no hay que descomprimirlos. Los copiamos tal cual en la memoria interna o externa. Yo siempre recomiendo en la externa, por temas de que si queremos borrar la memoria interna, lo podamos hacer. Bueno, una vez que lo tenemos copiado, reiniciamos el terminal en modo Recovery. Esta no es la versión que vamos a instalar, esta es otra. Concretamente, ajustes del sistema, esto es CyanogenMod 10, no CyanogenMod 10.1. Como veis es la 4.1.2. Y la que vamos a instalar es la 4.2.1. Es decir, más avanzada que esta. Le decimos reiniciar en modo Recovery. Como este terminal ya tiene una ROM que permite hacer el reinicio automático desde aquí, lo hago. Si no lo tuviera, para iniciar en modo Recovery, apagamos el terminal y después mantenemos pulsados los botones Volumen Arriba, Home y Power. Los tres, simultáneamente, hasta que nos aparezca un menú como este. No tiene por qué ser con este logo, porque este es el Recovery del Kernels y ya. Pero podemos tener otro Recovery, no importa, el que tengamos. Siempre y cuando seamos root. Es necesario tener ruteado el terminal. Y con un Recovery avanzado como este. Bueno, pues nos iríamos en primer lugar a hacer una limpieza del sistema que tenemos actual. También os recomiendo, antes de instalar una ROM como esta, sobre todo, que no es una ROM final ni considerada como estable, hagáis una copia de vuestro sistema actual. Si queréis verlo, os pongo también un enlace en el post para que podáis hacer una copia de seguridad previa. Es muy importante hacerlo. Y también recomendable, como no, como digo siempre, hacer una copia de la carpeta EFS. Con que lo hayáis hecho una vez, suficiente. Lo tenéis que hacerlo cada vez que instaléis una ROM. Bueno, nos vamos ya al lío. Nos iríamos a Wipe Data Factory Reset. Y confirmamos. Nos está haciendo limpieza de los datos de nuestra actual ROM. Después nos iríamos a Wipe Cache Partition. Confirmamos. Nos está haciendo limpieza de Cache Partition. Nos iríamos después a Avanzado. Y nos vamos a Wipe Darby Cache. El Wipe Battery Stats no es necesario hacerlo siempre. Si lo podéis, o sea, si lo hacéis tampoco pasa nada. Simplemente se borran las estadísticas de la batería. Y después yo siempre recomiendo, para una limpieza más completa, irnos a Mounts and Storage. Y irnos a donde pone Format System. Ahí lo veis, ¿verdad? Vamos a ir hasta ese punto. Ahí. Confirmamos. Y le damos a Format. Y nos formatea la carpeta System. Bueno, pues ya tenemos la limpieza hecha. Nos vamos atrás. Para los que tengáis un recovery que no sea táctil como este, que es el kernel Silla, lo hacéis con los volumen arriba y abajo. Y con este confirmamos. O sea, volumen arriba, volumen abajo y el Power. De esta forma. Abajo, arriba y con este confirmar. Bueno, ahora nos iríamos ya a lo que es la instalación de la ROM. Se hace en dos pasos. Primero instalamos el archivo de la ROM, del CyanogenMod 10.1. Y después instalamos las Google Apps. Bueno, vamos entonces a la instalación. Nos iríamos a Install Zip from SD Card. Ahora seleccionamos según donde la hayamos copiado. Yo lo tengo en la externa. Pues me voy a donde pone External SD Card. Me voy a la carpeta que se llama ROMs. Y la tengo en CyanogenMod 10.1. Y ahí lo tengo. Veis que está arriba del todo. Me quito de ahí para que lo veáis. CyanogenMod 10.1, 11 del 12. Y subimos para confirmar. Ya está instalando el archivo de la ROM. CyanogenMod 10.1, Android 4.2.1. Como es una ROM muy liviana, como todas las CyanogenMod, se va a instalar enseguida. Esto cuando son ROMs stock, sobre todo en el S3, tardan bastante más porque tienen muchos más datos que copiar. Arriba vemos el progreso. Vale, ya está. Y ahora haríamos lo mismo pero con las Google Apps. Nos iríamos a External SD Card, que es donde tengo yo el archivo. A la carpeta ROMs. A CyanogenMod 10.1. Y seleccionamos el archivo que se llama Gapps Jelly Bean. Vale. Y confirmamos. Y comienza la instalación de las Google Apps. Ahí está. Arriba, como siempre, vemos el progreso de la instalación. Perfecto. Ya tenemos todo instalado. Podemos reiniciar. Pero el desarrollador recomienda que antes de salir y reiniciar, entremos donde pone Wipe Data Factory Reset. Es decir, volvamos a hacer una limpieza de fábrica. Pues como lo dice el desarrollador, le vamos a hacer caso. Perfecto. Ahora sí. Seleccionaríamos la primera opción que pone Reboot System Now. Le damos ahí. Y nuestro terminal se reinicia. Y ahora simplemente tenemos que esperar. Comienza el primer inicio, que siempre tarda bastante más de lo normal. Es decir, este primer arranque siempre tarda mucho más de lo normal. Pero, como ya os digo, CyanogenMod tiene una gran característica y es que es súper rápido. Tanto en arranque como en hacer cualquier otro proceso. Es una ROM muy liviana, que tiene pocos datos. Y para todo es muy rápida. Realmente, cuando veáis que la tenéis instalada, bueno, para los que habéis probado ya ROMs Cyanogen, veis que arranca mucho más rápido que la ROMs Stock. En cuestión de segundos tenemos el terminal operativo. Bueno, como sé que tarda poquito, nos vamos a esperar para ver cómo inicia y lo vemos ya arrancando, el nuevo sistema. Deciros que si tenéis instalado un kernel Silla como el que tenía yo ahora mismo, lo perderéis. Porque instala el kernel CyanogenMod, el nuevo, el que acabamos de instalar ahora mismo. Y además esta versión no funciona con el último kernel Silla, con los últimos, quiero decir. Con lo cual tenemos que usar el kernel que viene con la ROM. Bueno, seleccionamos el idioma, ya me lo ha reconocido porque de hecho ya se ha conectado al 3G, como veis. Y ya reconoce la zona donde estoy ubicado. Entonces me dice que el idioma es español de España. Saltamos lo de la detección de Wi-Fi, lo puedo hacer después. Saltamos estas opciones. Y finalizar. Perfecto. Ya tenemos nuestro Android Jelly Bean 4.2.1. Nos vamos a ir a pantalla. Le subo el brillo para que lo veáis mejor. Información del teléfono. Ahí lo tenemos. Versión de Android 4.2.1. Todo perfecto. Listo para funcionar. Y listo para trabajar con él. Nos podemos ir a cualquier aplicación. Por ejemplo, la cámara. Y ahí la tenemos. Trabajando a la nueva cámara de CyanogenMod 10.1. Perfecto. Perfecto, ¿verdad? Bueno, pues esto es todo. Recomendaros y recordaros que hay que hacer copia de la carpeta FS, copia del sistema que tenemos actualmente. Y también, por favor, hacer copia de la ROM actual que tengáis. Por si luego tenéis que volver atrás. Eso nunca está de más. Y bueno, recordaros también que no es una versión ni final ni considerada como estable. Entonces puede tener algunos pequeños bugs. Yo la he probado. Me funciona bien, pero lo aviso porque el desarrollador lo dice y hay que hacerle caso al desarrollador. Bueno amigos, pues esto es todo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.